Música Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Nueva entrega de nuestro programa, como siempre, con la información del sector agroalimentario a pleno campo. Ustedes pueden apreciar en estas imágenes porque se desarrolló y con mucho éxito la Expo Pioneros 2018. Muestra estática, capacitación, dinámicas a campo y un gran sector ganadero con una subasta silenciosa y un concurso de novillos. También numerosos ejemplares presentados aquí por las cabañas que trabajan en la región. Los ojos de América Latina están puestos en la evolución del sector productivo del Chaco paraguayo. Nosotros vinimos hasta aquí y les vamos a ofrecer todo este material en los próximos días. Vamos a comenzar con algo de lo que realizamos en el día de hoy. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros. Los datos figuren en pantalla. También nos pueden seguir, como lo hacen siempre, en las redes sociales, en nuestra página web sembrandonoticias.com. Ahora los datos de actualidad, cereales y oleaginosas y la hacienda. ¡Gracias! 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 AgroNea será nuevamente el punto estratégico de convocatoria a todo el sector productivo del NEA y la región. Este 2018 volvemos a unirnos para trascender fronteras del 22 al 24 de junio de 2018. AgroNea, la decimoquinta edición, se transformará en la capital productiva del gran Chaco sudamericano. En Facit, creemos que no hay nada más importante que la salud de tus cultivos. Así en el campo como en la vida, lo que más nos importa, mejor lo cuidamos. Facit, a la altura de tus necesidades. Abelardo Cufia. Agricultura de precisión. Responsabilidad. Calidad. Creatividad. Experiencia. Porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia. De la precisión a la exactitud. Justamente el informe que vamos a ver a continuación tiene que ver con lo sucedido aquí en la Expo Pioneros. Esta Expo Pioneros es el primer lanzamiento, el primer expo oficial que estamos haciendo. Yo creo que para la primera expo realmente es un éxito muy rotundo. No podemos todavía hacer un balance definitivo porque se nos falta todavía el día de mañana. Sin embargo, lo que podemos decir es que ayer fue un día totalmente exitoso. En donde nosotros realmente tuvimos mucha gente. Se vendió más de mil entradas y hubo más de mil 500 personas acá en la Expo. Yo creo que los productores han demostrado que es lo correcto. Con eso nos dieron la aceptación correspondiente. De tal manera que nosotros acertamos las necesidades del productor de hoy. Que es justamente la transferencia de tecnología. O sea que toda la parte de investigación, lo que se transfiere al productor. Que ellos pueden ver in situ y también pueden ver, palpar las máquinas. Todo lo que está alrededor del sector agropecuario realmente engloba y enfoca este evento. Así que yo creo que fue una aceptada. El concepto moderno de agroexposición. Que estamos haciendo una dinámica con la capacitación teórica correspondiente. Llevado a la práctica, a la aplicación directa. Eso es lo que el productor hoy necesita. Y en ese sentido, ayer fue un éxito. Hoy la inauguración, por supuesto. También hubo mucha gente. Yo creo que de esta manera podemos decir que hemos marcado un norte nuevo. Aquí en el desarrollo socioeconómico de la región del Chaco paraguayo, por supuesto. Y también marcando un norte hacia donde nos vamos en los próximos años. Para integrarnos a los países de Brasil, Argentina, Bolivia. Que nos rodean de esta manera integrar al gran Chaco suramericano. Bueno, breve. ¿Cómo está el Chortizer? Bueno, el Chortizer está bien. Nosotros también hicimos un gran evento inédito hoy. Con nuestra nueva planta de leche en polvo. Este realmente es para nosotros un hito importante en la historia de nuestra cooperativa. Y también en la industria láctea. Que realmente da mucho para nosotros en este caso. Y un objetivo logrado después de muchos años de mucha lucha y de trabajo. Los socios al final se decidieron. Y de esta manera pudimos dar... Yo estoy muy satisfecho que los socios lo acompañaron. Que tenemos una nueva fábrica. Que nos da un jugador más en la industria láctea. Para que podamos también exportar este noble producto que es la leche de planta en polvo. Eso nos da para enfrentar a los excedentes que estamos teniendo en el sector lácteo. Aquí en el Chaco central. Y eso va a marcar un antes y un después. Pues hoy los productores no tienen más este límite de crecimiento. Si no está habilitado para producir más. Y el plan estratégico de la cooperativa es aumentar el sector lácteo. De tal manera que nosotros realmente podemos hacer un crecimiento virtual en la cadena láctea del Paraguay. Agronea será nuevamente el punto estratégico de la cooperativa. Y el grupo de convocatoria a todo el sector productivo del NEA y la región. Este 2018 volvemos a unirnos para trascender fronteras. Del 22 al 24 de junio de 2018. Agronea, la decimoquinta edición, se transformará en la capital productiva del gran Chaco sudamericano. En FACIT creemos que no hay nada más importante que la salud de tus cultivos. Así en el campo como en la vida, lo que más nos importa, mejor lo cuidamos. FACIT, a la altura de tus necesidades. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Información ahora que tiene que ver con el sector ganadero. En China, la carne argentina fue evolucionando siempre en forma exponencial. Ofreciendo primero productos que se originaban en bajo contenido de grasa. O sea, animales de bajo engorde. Pero lentamente se fueron incorporando otras categorías. Fuimos disputándole territorio a países que estaban ofreciendo productos aquí. de muy buena calidad, como es el caso de Australia. Y lentamente fuimos creciendo nuestra producción. Y de hecho, hoy pasó a ser más del 50% del total de exportaciones argentinas expandidas. Porque recordemos que venimos de un periodo de sequía. En el cual, sequía quiero decir de exportaciones. En el cual no había mucha facilidad para exportar. Y de repente este boom exportador y el 50% está dirigido a China. Creo que es un gran mercado. La presencia argentina en la exposición Sian-Shangai. Cada vez es más importante. Otra vez tenemos una gran cantidad de empresas presentes haciendo negocios. Más de, diría, no sé. Este año fueron 29, pero el año pasado debe haber sido 29 o 27. Seguimos creciendo. Hay muchísimo interés. Es el stand sorprendentemente más grande de todos los otros países exportadores. Aquí es aquí a China. Más que Uruguay, que es muy parecido al nuestro, pero es un poco más pequeño. Australia y Estados Unidos son más pequeños todavía. De hecho, son los grandes exportadores en volumen a China, Estados Unidos y Australia. Pero Argentina sigue creciendo. Y está creciendo en un segmento que a nosotros nos interesa. Que es las carnes de alta calidad. Y estamos muy cerca de obtener un protocolo de calidad que nos permita exportar carne enfriada. Que sería ya para un nicho muy pequeño. Porque podemos llegar solamente por vía aérea. Pero sí tenemos la posibilidad de ingresar con carnes con hueso. En lo cual valorizaríamos muchísimo la media red. Porque los chinos importan carne con hueso y hueso sin carne. Cuando me refiero a hueso con carne, me refiero a cortes de hueso con un poco de carne que quedan. Para que lo utilizan para su cocina tradicional, sopas, hot pot, etc. Esos potajes que ellos hacen. Y que son cocciones lentas y de mucho tiempo. Y a su vez, también podemos ingresar con productos de alta calidad. Como por ejemplo, pueden ser tibón congelados. O sea, sería la costeleta para la jerga argentina. Es la costeleta con el lomo juntos. Eso es el tibón. O también el corte que está muy difundido aquí. Muy pedido en los restaurantes. Que es el tomahawk. Que es la costeleta, el ojo de bife con la costilla. Y es un corte que pesa un kilo, digamos. O sea, es todo. Y pese a que algunos estaban pensando que puede existir algún tipo de disminución del trabajo en Argentina. Yo creo que el volumen va a tranquilizar a todos los trabajadores. Bueno, de hecho, no va a faltar trabajo. Sino que va a haber otro tipo de trabajos. No trabajaremos despostando. Porque si elaboramos tomahawks, no vamos a elaborar carne sin hueso. No la vamos a despostar. Pero sí la vamos a preparar de una forma diferente. Con sierras. Con sierras que no produzcan acerrín. Empacándola en forma especial. O sea, es un corte de muy alto precio. Bueno, de hecho, nosotros desde el Instituto de Promoción de Carne Vacuna. Estamos trabajando en posicionarnos en el mercado. Pero sí es cierto lo que tú decías. De que los cortes de carne argentinos, particularmente. Yo voy a hablar de casos argentinos. No sé los otros dos. No son muy conocidos aquí. Pero ¿por qué no son muy conocidos aquí? Porque somos muy nuevos. Y llevamos años de ventaja con Australia y con Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos que hacer conocer nuestra marca y luego imponerla. La forma en que se trabaja. Bueno, el Instituto de Promoción de Carne Vacuna. ha decidido encarar una campaña muy importante aquí en China. Especialmente en los momentos de esta feria. Hoy, por supuesto, dentro de esa campaña, llamativamente, hicimos una presentación de un chef que trabaja aquí. El comercio electrónico y toda la electrónica es muy importante. Hicimos una presentación con un chef que se grababa en línea. Y llegó un momento que había 38.000... No, en el momento no. Hasta el principio, al final, 38.000 seguidores online y haciendo comentarios continuamente respecto de lo que decía el chef. Habló el vicepresidente del Instituto, Mario Ravettino. Bueno, la verdad que me impresionó muchísimo todo esto de la instalación de este comercio electrónico. Y, de hecho, sabemos que en China el e-commerce es uno de los factores fundamentales. Ayer estuvimos con una de las empresas más importantes del mundo en e-commerce, China. No puedo decir el nombre, pero bueno, todo el mundo se lo imagina. Y la verdad es que debemos aprovechar esas oportunidades. Tenemos que salir, a ver, como dicen los americanos, pensar afuera de la caja. Thinking outside the box. Porque tenemos que abrirnos, ya no tenemos que pensar en que tenemos que promocionar las carnes a través de los métodos tradicionales, sino evolucionar hacia los métodos que tiene el país donde queremos hacerlo. Y aquí en China los métodos de las redes sociales y todas esas cosas son muy, muy importantes. Como lo están haciendo en otras partes del mundo, pero aquí es muy agudo verlo, digamos, porque realmente tiene muchísima presencia. Y nos despedimos así de esta nueva entrega del día de hoy con toda la información y lo sucedido en la Expo Pioneros 2018. Vamos a seguir día tras día ofreciéndole este material realmente muy interesante, porque esta es una exposición nueva que se ha decidido realizar por primera vez en el Chaco Paraguayo, en una zona de muchísima evolución para la agricultura, para la ganadería, y en donde están presentes las cooperativas menonitas más importantes del lugar, en Filadelfia, en Loma Plata, en Neuland, y conforman realmente una región muy importante para el sector agroalimentario, principalmente en el Paraguay, pero también en América Latina. Aquí la muestra fue realmente espectacular, con una exposición estática, en donde numerosas empresas, firmas e instituciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay estuvieron presentes. También un gran sector ganadero, se habló sobre lechería, con un seminario específico, sobre forraje, sobre agricultura de precisión, con técnicos argentinos, también del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Vamos a estar ofreciendo todo eso en los próximos días. Ahora ustedes pueden estar en contacto con nosotros, los datos figuran en pantalla, nos pueden seguir en las redes sociales, en nuestra página web sembrandonoticias.com Nos despedimos con todos ustedes, nos vamos a encontrar en el día de mañana. ¡Que la pasen muy bien!